para superar el tranque. La reclasificación de la empresa nos crea un problema porque si reclasificamos con los umbrales actuales que tenemos, muchos empleados no recibirán incrementos salariales. Entonces el Ministerio no está de acuerdo con la reclasificación en primer término, sino primero hacer incremento salarial y luego hacer la reclasificación. De esta manera que ningún empleado resulta perjudicado. El funcionario se mostró confiado en que habrá acuerdo entre ambos sectores.